¡Uff! Este sí me llegó acá. ¡Uff! Este sí. Reseña en el canal. Tres muestras de la casa de Sammy Andrauss. Las compré yo. A mí nadie me mandó nada. Aquí vamos a hablar lo más transparente posible y sin ningún tipo de mentiras. Quiero probarlas. Tengo tres perfumes acá. Vamos a abrirlo. A ver qué tal. Este es mi segundo video. Tratándose de un perfume de un creador de contenido. De nuestro nicho. Vamos a ver qué tal. Ok. Primero que todo. Vino acá. Vino bien empaquetado. Vino bien empaquetado. La realidad, esto vino por correo normal de aquí en los Estados Unidos. Pero bien empaquetado en su caja de cartón. Veo acá que está pegado con tape. Como lo ven acá. Para que no se golpeen el camino. Bueno, aquí tenemos la cajita. Donde están los Deakins. Son tres muestras. Vamos a abrirlo a ver qué tal. De verdad que un detalle muy bonito. Una caja muy bonita. Hasta ahora lo que viene siendo empaquetado. Un 10. Todo muy bonito. La verdad que me gusta la cajita. El detalle de la caja. No pensé que iba a venir así. Ahí está la marca de él. Sammy Andrauss. Fragrance. Sample. Entonces. Vamos a abrirla. Ok. Aquí lo tenemos. Sencillo. Tenemos un detalle. Parece que aún aquí. Se medio se abrió. No está abierta completa. Pero parece que aún aquí. Se siente fuerte. Hay una aquí. En particular. Que la voy a dejar para último. Bueno. Aquí como ven. Si se enfoca. Son botellitas de 2ml. Con los nombres. Obviamente. Aquí hay una en particular. Que fue. Para mí la que más me llamó la atención. ¿Por qué? Porque viene siendo como una inspiración. De Interlude the March. Y esa me llamó mucho la atención. Precious Thunder. Esta que está acá. Pero. Vamos a dejarla de último. Quiero hablar de esa de último. Y les voy a poner las notas. Para que la vean. Entonces. Vamos a empezar con esta. De Majestic. Vamos a empezar. A hacerla. Que viene siendo unas primeras impresiones. A ver qué tal. Vamos a ver. Ok. Ok. Les voy a dejar las notas por acá. Mira. A esta le doy un 7. Es un perfume que yo. En particular. Lo usaría. Lo veo más que todo. Algo como. Oficina. Está bueno. Está bueno. Me gustó. Un 7. Un 7. Un 7. Ese perfume. Yo en particular. Lo usaría para algo más como oficina. Algo más como de trabajo. No lo veo muy versátil. Pero se siente un aroma. Un aroma bueno. No lo sentía alcohólico tampoco en la salida. Lo sentí. Muy, muy, muy bueno. Lo sentí. No pensé que iba. Me iba. Pensé que iba a ser como alcohólico. Un poco de alcohol o sintético. No. Nada que ver. Bueno. Aquí tenemos algo ya diferente. Este perfume se llama Parme Oud. Aquí tenemos otra cosa. Me da. ¿Dónde está la tapita? Me da como atalco. Me da como aceite de bebé. No. Esto es otra cosa. No. Este es otra cosa. Este de Majestie es un perfume para mí. Mucho más denso. Más profundo. No está malo el perfume. No está malo. Yo le daría un 5. A este de Parme Oud. Porque no es mi estilo. El aroma está bueno. No te puedo decir que el aroma está malo. Pero no. Pero no es mi estilo. Es un perfume lo siento como atalcado. Como aceite de bebé. Me recuerdó a mis hijos cuando nacieron que le echaban aceite de bebé. Es lo que me vino a la cabeza. Les voy a poner por acá. Qué tipo de aceite de bebé. Es uno de tapa verde. Bueno. Este es un 5. Majestie. Le doy un 7. Y vamos. A la cereza de pastel. El que yo quería probar. El que me inspiró a hacer esta compra. Y porque. A ver. Cómo le explico. Me gusta esos tipos de perfumes retadores. Con Oud. Incienso. Cuero. No sé. Que tenga un montón de evolución. Que de lo cual sea. Complicadas. Que de lo cual tú digas. Bueno. Esto es un perfume que de verdad. Es algo diferente. Bueno. Interlude. De Omoage. Es un perfume nicho. Algo diferente. Vamos a ver qué tal este. Que va por ese mismo camino. Los atomizadores. Bueno. No está mal. El pomito. Está bueno. Está bueno. Yo tengo varios de estos. Este sí me llegó acá. Este sí. Este sí. No. Esto es otra cosa. Diferente. Perfume. Punzante. Retador. Fuerte. Un Oud. Bien presente. Por lo menos. Le doy un 9. En aroma. Le doy un 9. Porque es algo que estaba esperando. Un aroma retador. Una salida punzante. Algo opulento. Diferente. Este sí me gustó. Este sí me gustó. Este sí me gustó. Y esta botella sí me la voy a comprar. Vamos otra vez. Pero si está fuerte. De una me llegó. No. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Las notas se las voy a poner en anyway. Me imagino que en el video se las voy a poner al principio y se las vuelvo a poner ahora. Ya esto es otra cosa. Cuero. Sí. Cuero. Ud. Diferente. Incienso. Aquí hay un 9. Un 9. Tengo que darle lo que viene siendo un seguimiento. A ver. A ver. Qué camino agarra. Cómo va la evolución. Proyección. Duración. Esto sí es atómico. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Me gustó. Me gustó. Retador. Espero que te haya gustado este contenido. Y pues nada. Le estaremos dando uso a ver qué evolución agarra los perfumes. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en otro video.